Dime, Neto, ¿qué tenemos? Bueno, hay otra... ¿Para qué tú me pones eso, hombre, también? Un despocero coge de relajo al virus coronavirus y hace un tema. ¿Tú crees que eso es...? Neto, pero que el público quiere tema, me da, Jorge Luis, que vayan identificados... ¿Cuánto dices que sí de una vez? Tú dices que sí. Que vayan identificados... Antes de terminar la pregunta, ¿tú dices que sí? Sí, pero es que todavía... Mira, a veces los urbanos se destacan por la jocosidad, pero yo creo que este tema... No hay una imagen del hombre. Sí, ese es Jofrangel. El Jofrangel llama al muchacho. Por su creatividad, el ingenio y jocosidad que hacen algunos temas, sin embargo, algunos se pasan de las rayas. Yo pienso también que coger este tema del coronavirus como un relajo está mal. Jofrangel, ¿qué se llama? Pero ¿qué es lo que está haciendo un tema, Neto? Sí, pero que no puede coger eso, porque es una situación mundial. Sí, estamos hablando de... ¿Cuántos chicos? Ah, no, mira, mira. ¿Cuántos merengue no salió? ¿Qué se puede esperar de esa cacata? Pero Neto, ¿cuántos temas lo hicieron de chikungunya? Cuando hicieron de chikungunya, ¿no salió pila de temas? No, hasta yo sembré moringa, pero eso no... Ah, ¿cuándo salió moringa? No, no, el problema es... Le dejó mucho de plato y le dejó moringa. El problema es... De que es un tema muy delicado que se está tratando a nivel mundial, un virus. como usted viene ahora entonces tú entiendes que tienen que prohibirle esa canción sí, tienen que prohibírsela ¿por qué? porque como no debe coger eso de verdad, tienen que hacer un ejemplo con él pero se está muriendo persona con eso con ese virus, entonces este muchacho viene ahora a querer pegarla Néstor que tiene tiempo que no la pega necesita estar en el sonido ¿y qué pegó ese hombre? ¿cuánta canción tiene? ¿cómo que? ¿en Campanao? yo no sé, ¿ese es el mismo tema? no, yo no entonces el campanao eso que tiene el tema es el tema de Campanao, no la de la nota se me encampana ay, qué léxico la nota se me encampana esto se volvió y se pegó con este tema ¿qué se pegó? no, pero estamos hablando de él nosotros lo pegamos nosotros estamos dando una fama de pinga ese eso sí pero no deben no deben pienso que debió revisarse bien ese tema antes de porque es un virus que está matando la humanidad ahora son muchos chinos sí la humanidad ¿qué tiene que ver Néstor que sea mucho chino? digo, que están diciendo las redes porque tú me pones a hablar caballero digo, no, te pregunto ¿qué tiene que ver eso con chino? los demboceros están diciendo que es para disminuir la cantidad de chinos y entonces pero debieron la gente de Acro Arte y toda esa gente que le gusta que prohibieron por cierto Acro Arte saca un comunicado ya vive jugo ese que lo prohiban ese también la bebe jugo que la prohibieron que prohíban esa también pues cierto Acro Arte saca un comunicado ahorita que ya comprometido ya que los soberanos van no se sabe pero bien ¿por qué la hora en esta fecha? no, no, no este año no puede la resolución sale en marzo vamos para allá de cabeza vamos a poner a dieta ahora